El reto de aprender Bueno, para mí... Voy a hacerlo rápido y bien. Buenos días. Uno piensa que el reto de aprender... Para mí el reto de aprender es como un camino, es como un camino lleno de incertidumbres, por supuesto, lleno de preguntas, de dudas, pero también es un camino lleno de... También de sin sabores, ¿no? Porque aprendiendo... Se pasa más dos ratos. Lleno de sin sabores, más dos ratos, de sufrimiento, pero también de alegría. ¿Por qué no? Es un camino lleno de alegrías porque ves lo que estás haciendo y ves que lo estás haciendo bien. Alegre, lleno de satisfacciones y lleno también de sorpresas, ¿no? Porque te sorprende, ¿no? A ti mismo. Ves que estás aprendiendo y ves que estás aprendiendo y dices, oye, pues fíjate, esto no sabía que lo tenía yo, ¿no? Uno se puede aprender y aprende cualquier cosa, ¿no? Se aprende a hacer conferencias, se aprende a amar, se aprende a sentir. El aprendizaje es todo, ¿no? El aprendizaje es todo. Por tanto, el rito de aprender es un reto, ¿no? Aprender es un reto. No todo el mundo sabe aprender. Hay que estar dispuesto a ello. Hay que tener la mente abierta, ¿no? Una mente abierta y una mente receptiva a todo lo que le venga, ¿no? Y de quien venga, ¿no? Por tanto, el aprendizaje es algo cosmopolita, ¿no? Es algo en la que tú tienes que estar dispuesto a hacerlo y dispuesto a hacerlo. Además, tienes que tener un objetivo claro. Las ideas muy claritas. Porque si no... Hay que tenerlo muy claro y decir, yo quiero aprender tal cosa. Hay que ponerse a ello. Y además ponerse a ello con todas las consecuencias. Y con todas las... En fin. Que para aprender hay que encarlo codo, como decimos en el lenguaje estudiantil, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo importante. Aprender es un camino... Pero es un camino también divertido. ¿Por qué no? Yo creo que uno puede aprender también jugando. El aprendizaje no es solamente coger un libro y tagártelo de memoria, sino también es, pues eso, jugar, experimentar con las cosas, descubrir. El aprendizaje es un puro descubrimiento. Con lo cual, yo creo que aprender es, pues eso, descubrirse a sí mismo, descubrir las facetas que uno tiene, descubrir los talentos que uno tiene. Además, pueden ser hasta escondidos. Y eso te sirve para disfrutar. Disfrutar de lo que te rodea. Disfrutar de lo que tienes a tu lado. Porque además aprendes de los demás. Uno no aprende solo. Aprende a los demás. Hablando con unos, con otros. Eso es lo bueno. Uno no aprende en soledad. Aprende con compañía. Una, una discusión. Un café. Uno aprende, ¿no? Solo, porque la verdad es muy aburrido. Porque, ¿qué haces? Yo creo que aprender es todo, ¿no? Aprender es un acto global. Un acto que aborda todos los aspectos. Y algo que está ahí, ¿no? Es sintético con la persona, ¿no? El aprendizaje es algo personal, ¿no? Es algo tuyo. Es algo personal, ¿no? Es algo que tiene que hacer la persona. Y que además nadie puede hacer por ti. Eso es muy importante. Porque, claro, es como el iPad, que tú no vas diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? No, aquí no. Y no tiene manual de instrucciones. Tú mismo tienes que poner tu propio manual de instrucciones, ¿no? No hay recetas. Es verdad. No hay recetas. Cada uno aprende de una forma y de una forma distinta. El aprendizaje es diferente. Seguro que todos los que estamos aquí aprendemos de una forma diferente. Y además de un estilo diferente. Y además con una velocidad diferente. Uno puede aprender más rápido. Uno puede aprender más rápido, otro más lento. Depende de la persona. El aprendizaje depende de la persona. Depende de la actitud de la persona. Depende de las armas que ponga para ello. Y depende también de... Y también del entorno. Porque el entorno es muy importante. Si el entorno no fomenta que tú aprendes, si no fomenta la cultura y no fomenta que tú quieras aprender, pues tú no vas a aprender. O aprendas malmente. O sea, claro, el aprendizaje es curiosidad. Si no te fomentan la curiosidad, pues no te la fomentan. Si no te estimulan y no te la fomentan, pues no puedes. Entonces, es muy curioso lo del aprendizaje, ¿no? Aprender es difícil, pero a la vez es apasionante. Es muy bonito. Es apasionante. Y cuando uno ve que ha aprendido es... ¡Ay, qué alegría, ¿no? Uno se siente contento porque aprende. Además, es algo constante. Uno aprende desde que nace y hasta que muere. Hasta el último segundo de vida. Es verdad. Hasta el último segundo. Porque... Y además, siempre aprendemos cosas nuevas. Es verdad. Cada día que te levantas, aprendes una cosa nueva. O una, o dos, o diez. Por lo tanto, aprendemos... Como es tan continuo, pues tiene la ventaja. Como es tan continuo, pues hay que estar siempre a la última. Siempre, pues... Siempre a la última, ¿no? No puedes quedar de atrás. La sociedad es muy competitiva. Entonces, no te puedes quedar... No te puedes quedar atrás. No te puedes quedar en los tiempos de allá. No, porque el aprendizaje es mucho más rápido. Entonces, es... El mensaje es rápido. Es algo constructivo. Algo que se construye. Algo que no es estático. Sino que es algo que se va construyendo poco a poco. Todos los días. Y que tú lo vas haciendo. Y eso es lo interesante. Por lo tanto, todo esto es un poco lo que yo pienso sobre... Sobre aprendizaje, ¿no? Porque... Pienso que... Que todos estamos aprendiendo y que... Hay que seguir aprendiendo de los demás, ¿no? Enseñar... Uno se enseña... Enseñar y aprender es algo mutuo. Yo enseño de ti, tú me enseñas de mí. Yo aprendiendo de ti, tú aprendes de mí. Entonces... Eso es así. Y entonces... También hay gente autodidacta, ¿no? Que aprende solo. Pero yo no lo creo. Por tanto... Yo abogo porque... Porque el aprendizaje... Sea bien visto. Que aprender no es aburrido. Que aprender es todo. Que aprender es algo bonito. Algo interesante. Que es un reto. Desde luego. Y como tal, hay que planteárselo. Y como tal, pues... Hay que tomárselo, ¿no? Yo creo que... Y siempre, como dicho antes... Siempre abiertos. Siempre... Receptivos a todo. Uno se aprende con todos los sentidos. Con la vista. Con el tacto. Con el paladar. Con todo. El aprendizaje se aprende con todo. Así es. Entonces... Y ahora mismo... Con la vista se aprende, ¿no? Cuando uno va de viaje, ¿no? A las ciudades. Y así es... Pues eso también es aprendizaje. Como veis... El aprendizaje es algo... Que a mí me gusta aprender. Me gusta. Y creo que... Es algo... A mí me gusta. Yo siempre me ha gustado mucho aprender. Y algo que... Siempre me ha gustado muchísimo... Mucho aprender. Porque es algo que... Siempre he sido una persona muy inquieta intelectualmente. Muy curiosa. ¿Vale? Y... Una persona que... Siempre ha estado abierta a... 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 A lo nuevo. Novedoso, ¿no? Porque... Si estás abierto a eso... Pues... Puedes aprender muchas cosas, ¿no? Los niños aprenden mucho. Porque son muy... Porque son muy jóvenes. Son muy receptivos. Ya con la edad... La cosa cambia, ¿no? Con la edad la cosa cambia, ¿no? Con la edad la cosa cambia. Porque a uno ya es... Como que... Como que le cuesta más aprender, ¿no? Como que nuestras ideas están ya más... Prefijadas, ¿no? Así es. Con la edad... Pues... Prefijábamos más... Y no aprendemos tanto. Yo creo que debíamos servir más nuestra gente mayor, ¿no? Y... Nuestra gente mayor y... Y aprender todo y todo. Gracias.